Dibujando al Grinch En el arte del cuervo En esta ocasión, por tratarse de Nochebuena, dibujaré a este personaje El Grinch es una especie de duende creado por el Dr. Seuss Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957, Cómo el Grinch robó la Navidad Luego, en 1966, reapareció en un especial de televisión con el mismo nombre Basado en el libro producido por MGM Animation Visual Arts Studio y dirigido por Chuck Jones En 1977, Seuss responde a las peticiones de sus fans de crear más historias sobre el Grinch Y es por eso que escribe Halloween is Grinch Night, un especial de Halloween para la CBS En 1982, Marvel produce el corto The Grinch Grinch is the Cat in the Hat, el cual fue producido por el Dr. Seuss El Grinch es un personaje que a modo de parodia trata de mostrar el egoísmo y la envidia en la época navideña Hoy en día, el término Grinch se le adjudica a las personas que suelen no disfrutar de la temporada decembrina Para nuestro Grinch opté por ponerle una postura un tanto encorvada para que se viera como si estuviera yendo a escondidas Quise conservar esa especie de cabello que sale de la cabeza, tal como el Grinch que presentó Jim Carrey Y las cejas de la caricatura clásica Como pueden ver, aquí ya estoy suavizando las sombras del traje Con el mismo esfumino cargado voy a poner algunas manchitas en las partes blancas Para el cinturón voy a usar un 5B De igual manera lo voy a poner un poco en las sombras que quiera yo que se vean mucho más oscuras Para el saco estoy usando un lápiz B Voy a poner aquí unas cuantas rayitas Voy a profundizar algunas sombras, recuperar algunos brillos, limpiaré Pasamos la brocha Recuperamos líneas Firmamos Y así es como queda mi versión del Grinch Espero que sea de su agrado Síganme en mis redes sociales Estoy en Instagram como Los Trazos del Cuervo Y en TikTok y Facebook me pueden encontrar como El Arte del Cuervo No olviden comentar, compartir, dar like si les gustó, dislike si no, suscribirse, activar la campanita que eso me va a ayudar muchísimo Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas, felices lunas, felices trazos y que tengan todos una feliz navidad Hasta pronto Así es como la verdad